Feliz día del trabajo mi hermano, listo Vamos a bailar señores, aquí somos con el sabor de la única tropical Rompiendo esquemas, ya uno viene El hombre corazón partido, roto bien pedazos Para ir contiendo a mi querrito Otra jefe, producciones Y gente con el cero oliva ¡Calla! Bueno David Ramos ¡Toma de estudio! Vuelve a ser la cero de la paz Amando mi corazón Vuelve a ser la luz Tritando tantos sueños Con manos de amor Tritando el mundo de nuestra ilusión Vuelve a ser la cero de la paz Sentí cerca del cielo nacerte el amor Sin imaginarme deliria el dolor De esa necesidad de tu corazón Me cantaba en mi cara y me cantiste el cielo Causaba mi pena y mi corregación Y el nombre del de mi película es El hombre del corazón partido Abandonado, pensé que tu olvido Y en el sol estoy caldo Las manos de tu canto llorando De penas que tu heredito murió El hombre del corazón partido Porque en eso es lo que me has convertido Cantando de noche y día Y en mi corazón de mi vida Y en mi corazón perdido De penas que tu heredito Y el hombre del corazón Y en mi corazón Más amigos, terminamos Que con el amor sobre mí Y con el amor sobre mí Y con el amor sobre mí Que con el hombre yo me escondí Y sin fin Y no nos entere que puedo morir Sino yo mismo Yo voy a vivir Pero no toda una persa Es una ciudad Para que así de nuevo Volvente a besar Aunque en el final Por ti vuelva a sufrir No lo vamos a servir Así llegas insena El amor que viví Tu miedo a mi cuerpo Dentro de ti, aunque el nombre de mi película es El hombre del corazón partido Abandonado a vencer en tu olvido El hombre del corazón partido ¿Por qué no es lo que me has convertido? Con tanta de noche y día En que no me alegría 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 El hombre del corazón partido El corazón partido Si caigo lo baila Suena Lo baila Digo tienda Mi ganito Polo Censur Censur Lo baila O sea no O sea no Chuli Banzas El hombre del corazón El hombre del corazón partido Que un tremendo exitazo para todos los caballeros Para toda esa linda gente chévere que sigue